Hola hola, el día de hoy les compartiré algunos tics para que su árbol de navidad quede hermoso, así que sigue viendo este video. Aquí como verán tengo mi árbol, mide 2 metros 10 aproximadamente, estaré colocando la base y a continuación empezaré a darle esos tics. 1. Armado de árbol Aquí como pueden apreciar tengo una de las ramas de mi árbol, entonces yo lo que hago es empezar a abrir cada una de sus ramitas, pero lo hago una rama arriba, una rama hacia abajo. ¿Por qué hago esto? Porque esto me ayuda a que mi árbol se vea mucho más frondoso y que mi árbol no tenga tantos espacios vacíos. Entonces, ahora sí, acompáñenme a armar este árbol para poder pasar al siguiente tic. 2. Desinfectar árbol Como a mí me gusta que todo huela bien, he mezclado un poco de desinfectante con aromatizante. 3. Colocar luces Muchos de nosotros alguna vez hemos tenido la duda si las luces van antes o van después de los adornos y hoy les quiero decir que es mejor colocar las luces desde un inicio y que también debemos colocar nuestras luces encendidas para ver cómo va a ir quedando nuestro árbol. 4. Colocar la malla Colocar la malla es súper fácil, está súper bien explicado en estos tres videos. Yo estoy utilizando una malla dorada, una cinta roja y también me estoy ayudando de un alambre que es fácil de doblar, ya que esto me ayudará a darle la forma que quiero en el árbol. 5. Colocar guirnalda de esferas Hacer esta guirnalda de esferas es súper fácil. Solo necesitas alambre y esferas. Debes colocarlas una tras otra hasta que llegues al tamaño que desees. Luego la sujetarás hacia las ramas. 6. Colocar flores y colgantes Agrega flores, recuerda que eso le dará vida a tu árbol. Y si de adornos hablamos, debes jugar con diversos tamaños, texturas, que vayan siempre de acuerdo a tu gusto y preferencias. Eso hará que tu árbol sea único y especial. Aquí como pueden ver, son algunos de los adornos que yo le he colocado a mi árbol en temática roja. 7. Colocar la estrella Aquí puedes optar entre una estrella o un ángel. Y bueno chicos, como podrán darse cuenta, este fue el resultado final. Aquí pueden observar cómo quedó mi arbolito. Ya sea con las luces apagadas y con las luces encendidas. A mí me ha encantado compartir todos mis tics para el armado del árbol. Espero haberlos ayudado y que les haya servido de utilidad. Coménteme en la cajita de comentarios si tienen algún otro tic que sea de utilidad para el armado del árbol. También quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales para mucho más contenido como este. Si te gustó también no olvides regalarme un like y nosotros nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!